¿Qué dicen mi gente cómo está? Antes de comenzar tenemos varias novedades para el día de hoy. Hinchas de Melec le dijeron chonguero a Kendrick Paez y mira lo que hizo el ecuatoriano con su boca. Le cambian de cárcel al ex delantero de la selección nacional, mencionar que el jugador pagará 9 años de cárcel por violación. Puñetiza entre Pedro Pablo Perlaza con el técnico de Barcelona Diego López. Ante esto, la decisión de la estratega de no llevar al ecuatoriano hacia Chile para su debut en Copa Libertadores. Mencionar que esto es lo que pasó internamente, ya que lo que andan diciendo es que por un problema de papeles el ecuatoriano no viajó. Pero sin antes te invito a que me regales con super like, que actives aquí, la campanita que pongas en todas y sin más mis cracks comenzamos con el video. Le entró a matar y le reclamó al árbitro de por qué le sacó la tarjeta roja, mira lo que pasó en Paraguay. En el ascenso paraguayo se dio una jugada descarada, ya que pese a que entró a matar, el jugador se quejó con el árbitro porque este le mostró cartulina roja. Neymar estuvo presente en el partido del Santos, esto en la final contra Palmeiras. Neymar fue uno de los encargados de presentar el trofeo del campeonato paulista que se disputan Santos y Palmeiras, donde en el partido de ida ganó el cuadro de Juanito Casares. Mencionar que la definición será el próximo domingo. Angelotti le contesta a Guardiola respecto a las semis de Champions League, donde se enfrentará el Real Madrid que recibe al Manchester City. Mediante rueda de prensa, el técnico Carlo Angelotti le contestó a Pe Guardiola respecto a las semis de Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City. Semifinal de Champions, el próximo reto del Real Madrid, el próximo partido dentro de nueve días es el partido frente al City. ¿Se ha quejado Guardiola vehementemente de que tienen nueve días ustedes para prepararse? ¿Se ha quejado del calendario? ¿Cómo lo ve? Lo veo bien, yo lo veo bien. Me parece que ellos evidentemente tienen un calendario más complicado. Esto es el fútbol moderno, en este sentido obviamente tenemos una pequeña ventaja, que no va a determinar el resultado del partido. La pelea que se dio entre un jugador del FC Barcelona contra un hincha del Real Madrid, mira lo que pasó que casi le entra a golpes al aficionado. En España se dio un suceso de una pelea de un jugador del FC Barcelona contra un hincha del Real Madrid, donde el elemento azulgrana casi le entra a golpes al aficionado. Donde mira lo que pasó. ¡No! 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 La última que me suda. ¿Has oído o no? ¿Qué haces? La última, eh. La última, eh. Si no es de chulo para los... ¿Y tú qué? ¿De dónde? ¿De qué vas? La última que me suda. Se supo la verdad de quien pagó la fianza de Dani Alves, ni siquiera te vas a imaginar quién lo hizo. Dani Alves fue acusado por la justicia de España por abuso sexual a una joven en una discoteca en Barcelona y fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión. Sin embargo, en los últimos días salió en libertad condicional, pero con la condición de pagar una fianza de un millón de euros. Si bien en un principio se dijo que el padre de Neymar fue el que pagó esta fianza, la realidad sería diferente. Resulta que una empresa de España pagó el millón de euros del ex Barcelona, pero con la condición de hacer un documental sobre su carrera, donde el brasileño espera recibir 9 millones de euros. El medio score 90 dio la probabilidad que tiene Ecuador de ganar la Copa América, donde mira lo siguiente. A pocos meses que se dio el inicio a la Copa América en Estados Unidos, México y Canadá, el medio score 90 hizo un top 10 de los porcentajes de mayor a menor que tienen las selecciones de ganar este torneo. Primero tenemos a Argentina con un 30%, segundo a Brasil con un 25%, tercero Uruguay con un 14%, cuarto México con un 8%, quinto Colombia con un 6%, sexto Estados Unidos con un 6%, séptimo Ecuador con un 5%, octavo Chile con un 3%, noveno Perú con un 2% y décimo Canadá con un 1%. ¿Cómo le irá a Liga de Quito en Copa Libertadores? Su goleador Alex Arce comentó respecto a este torneo. El actual goleador de la Liga Pro Alex Arce comentó respecto a Liga de Quito y de cómo le irá en la fase de grupos de Copa Libertadores, donde el debut del cuadro capitalismo será ante Universitario. Bien, y ahora se viene precisamente Copa Libertadores de América frente a un equipo peruano, ustedes tienen que arrancar esta temporada la 2024, ¿cómo ves tú al equipo? ¿Cómo has visto el grupo precisamente de lo que ustedes tienen que afrontar? Y si lo ves también a Liga, por supuesto convencido de que pueda sobrepasar esta fase de grupos y llegar a octavos de final de esta Copa Libertadores de América y además teniendo la oportunidad también para ti de poder debutar en este certamen con la camiseta de Liga. Sí, así mismo, va a ser un partido muy lindo, muy especial, la verdad que el grupo está bastante confiado de que vamos a hacer un gran torneo, así que nos estamos preparando de la mejor manera y nada, ya esperar lo que va a ser el partido del martes. Se arma una pelea entre Fabián Bustos y Jobser Alcácer, esto por el partido que será de Universitario ante Liga de Quito. Previo al partido por Copa Libertadores, los técnicos Fabián Bustos de Universitario y Jobser Alcácer de Liga de Quito manifestaron respecto al equipo contrario y mira lo que dijeron. Por un lado Fabián Bustos, quien comentó que Liga de Quito es buen equipo pero saldrán a ganar como dueños de casa. Mencionar que la estratega plantea poner una línea de 4 ante los posibles ataques del cuadro capitalino. Pero luego retrotrae y vuelve a línea de 3 si no me equivoco en ese partido porque fueron algunos minutos nada más que... El mensaje que te da es en el preciso momento en el que no te funciona, cámbias es porque no confías en tu sistema. O sea, si tú cambias cuando estás en un panorama adverso que no había... Por otro, Jobser Alcácer manifestó que conoce bien el juego del ex Barcelona y que saldrán a ganar el partido. A nivel de novedades afortunadamente ninguna más, esperando el retorno de Jan para estar todos disponibles. Hemos hablado otras veces de la cantidad de partidos que tenemos en estos dos meses. Son 16 partidos de mucha exigencia con rivales internacionales pero también rivales nacionales que están compitiendo a gran nivel. Así que la exigencia es máxima, cuantos más tengamos sanos mucho mejor porque les vamos a necesitar a todos. Y en cuanto a nivel de estructuras, realmente todos los partidos tienen matices. Entonces, lógicamente no voy a desvelar el plan de partido porque no voy a hacerle ese favor al rival. Pero nosotros nos vamos a adaptar a lo que somos nosotros y lo que pueden ser ellos. Todos los partidos tienen matices, todos los partidos son diferentes. Ya os dije que este cuerpo técnico no se cierra un sistema, una estructura. En todos los partidos, incluso hay veces que no os habéis dado cuenta, los hemos variado intentando potenciar las virtudes o intentando que aquello que nos estaba haciendo daño corregirlo. El fútbol es muy dinámico, hay que adaptarse rápido a todos estos mini partidos que hay dentro de un partido y en ese sentido el equipo ha trabajado muy bien para hacerlo. Hay que saber jugar todos esos mini partidos, como decía. La gente está convencida de cuál va a ser el plan de partido y que va a ser un partido muy exigente. Muy exigente desde el esfuerzo, desde la concentración, desde la entrega, desde el escenario, desde tener un campo lleno rival que va a estar empujando, como es lógico, por su equipo. Hay que tener fútbol, hay que tener personalidad para conseguir un buen resultado. Paul Vélez fue presentado por técnico universitario, donde el estratega espera sacar del mal momento al cuadro ambateño. Paul Vélez fue oficialmente presentado por técnico universitario, para lo que será el resto de la temporada 2024, donde el estratega espera sacar de la mala racha al cuadro ambateño. Facundo Castelli se salvó de la tarjeta roja, donde también mencionó que el juez central pitó mal. Pese a que se lo ve que le entró mal a Mateo Carabajal, el juez central decidió mostrarle cartulina amarilla, a lo cual Facundo Castelli se burló del delegado. Esto tras aplaudirle por un supuesto error del central, mencionar que lo normal era una segunda tarjeta amarilla y consecuencia la expulsión del atacante. Por otro lado, el argentino manifestó su descontento por las decisiones erróneas del juez central. David, ¿qué te molestaste con un árbitro que estaba en línea? ¿Qué sucedió? ¿Le decías algo? ¿Le reclamabas algo? Sí, estoy un poco... ya es bastante reiterativo muchas veces. No se mide la jugada con la misma vara, me parece. Muchas veces hay errores que son muy puntuales, muy chiquitos, que son reiterativos y un poco agotan en ese sentido. Pero bueno, pasa ahí, es el enojo en el momento, sentir esa pequeña injusticia quizás y nada, tratar de volver a meterse en partido, no hacer tanto escándalo y tal. Barcelona viajó hacia Chile, donde cuenta con varias ausencias. En horas de la mañana se produjo la partida de Barcelona hacia tierras chilenas, con motivo de su enfrentamiento ante Cobresal por la primera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores, donde el cuadro amarillo tiene varias ausencias. Entre las novedades están, por lesión de los jugadores, Mario Pineda, Aníbal Chalá y Cristian Solano, mientras que Pedro Pablo Perlaza se conoce que fueron por documentos. Posibles alineaciones tanto de Barcelona como de Liga de Quito en su debut en Copa Libertadores. Mira las novedades que existen en las oncenas. En Liga de Quito, con Alexander Domínguez en el arco, Línea de 4, Facundo Rodríguez con Ricardo Adé. Por izquierda, Leonel Quiñones y por derecha, José Quintero. Doble pivote, Ezequiel Piovin, José Espinoza o Sebastián González. De extremo izquierdo, Johan Julio. Por derecha, Luis Estupiñán. Y doble delantero, Luis Sarce junto a Michael Estrada. En Barcelona, con Javier Burray en el arco. Línea de 4, Carlos Rodríguez con Lucas Sosa. Por izquierda, Matías Suárez. Y por derecha, William Vargas. Doble pivote, Leonel Sousa con Jesús Trindade. De extremo izquierdo, Joao Rojas. Por derecha, Brian Oyola. De 10, Damián Díaz. Y un único delantero como lo es el polaco, Francisco Fridzinski. Le va a costar ganar en Chile. La periodista, Rajavi Jacrez, comentó, o mejor dicho, crítico al cuadro amarillo. En el medio, el canal del fútbol. La periodista, Rajavi Jacrez, comentó que Barcelona tuvo un juego pésimo ante Macará. Y que le va a costar sacar un buen resultado en Chile. Cuando se mida ante Cobresal por la primera fecha a la fase de grupos de Copa Libertadores. Es un punto a favor de Barcelona. Si estás empatando, no estás perdiendo. No te quedas en cero. Por lo menos sumas de a uno, pero sumas. No te quedas estancado, que es importante. Barcelona tuvo un juego pésimo en cuanto a lo colectivo. A mí no me gustó nada lo que yo vi. Me sorprendió el rendimiento de Barcelona. Es más, yo en Estadio Play mencioné que Barcelona tenía equipo para ganar. Sin embargo, no lo logró. Para mí, algo está sucediendo también con el equipo de Barcelona. No le está saliendo bien la estrategia a Diego López. Y lamentablemente le está costando. Y escuchen lo que le digo. Le va a costar el día martes. Se confirma, Chalo Vargas mencionó cuando mismo Cristian Novoa volverá a las canchas de Melec. Donde el zar se perderá varias semanas. Luego de darse a conocer la lesión de Cristian Novoa. El representante del jugador, Gonzalo Vargas, reveló respecto a los detalles del volante azul. Y el tiempo estimado de su recuperación. Cristian llegó al país en 100% condiciones físicas. Si se hace la investigación, el último partido de Cristian en diciembre con Xochitl fue el mejor jugador del partido. Desde que nada, buenas tardes. Más que una operación, es una artroscopía, ¿no? Yo creo que el doctor encargado de la operación, Ángela Watt, ya dio las declaraciones. Un tiempo estimado de tres a seis semanas. Para que Cristian ya esté al 100%. Eso es importante destacar. Y también, obviamente, darle la importancia al caso. Por la importancia que tiene Cristian en el club. Yo reitero, una artroscopía no es una operación como tal. Por otro lado, el médico de Melec manifestó que mismo le hizo a Cristian Novoa. Pienso que empieza la recuperación hoy mismo. Ya vamos a hablar con el terapista para que en la tarde de hoy iniciemos los ejercicios de fortalecimiento muscular y que se recupere para que lo más pronto posible entre a las canchas. ¿Cuánto estamos hablando de este tiempo promedio según su, obviamente, su experiencia? Sí, pueden ser entre tres a seis semanas dependiendo de la fuerza y del tono muscular que tenga. Golazo de Jeremy Sarmiento, el cual le dio el triunfo a su equipo y lo mantiene líder en segunda división de Inglaterra. Jeremy Sarmiento la sigue rompiendo en la segunda división del fútbol inglés. Ya que el tricolor aprovechó el pase de su compañero para poner el 3 a 2 definitivo que dio la victoria a los suyos. Desatando una locura total de la afición. Además que dicho tanto, puso a su equipo como puntero en solitario en la segunda división de ese país. La mala suerte que tuvo Jorni Caicedo con Atlas. El penal lo erró y posterior en el rebote también lo volvió a errar. Mira lo que pasó con el ecuatoriano. Jorni Caicedo la está pasando de mal en peor con su equipo el Atlas en la Liga MX. Donde el ecuatoriano tuvo la oportunidad de empatar el partido. Pero terminó errando el tiro penal y para variar en el rebote que se dio, volvió a errar ante la tajada del arquero. Una realidad diferente a la del Chelsea con Kendrick Paez. El Real Madrid confirma que para este mes de julio ya lo tendrán en España a Hendrick. Pese a que en un principio el Real Madrid lo iba a esperar hasta que cumpla 18 años de edad. Ahora la realidad es diferente ya que el cuadro merengue confirmó que Hendrick deberá presentarse en el equipo en este mes de julio. A diferencia de lo que hizo el Chelsea con Kendrick Paez que lo esperará hasta que cumpla 18 años. Hinchas de Melec le dijeron chonguero a Kendrick Paez y mira lo que hizo el ecuatoriano con su boca. Tras de escuchar a los hinchas de Melec quienes le comenzaron a gritar a Kendrick Paez como chonguero. Esto previo al partido en el George Capwell. El jugador les contestó haciéndole señas con su boca. Donde la imagen se explica mejor que cualquier palabra. Mencionar que las que le estaban gritando a Kendrick Paez son las chicas que se muestran en la imagen. Le cambian de cárcel al ex delantero de la selección nacional. Mencionar que el jugador pagará 9 años de cárcel por violación. Robinho fue declarado culpable hace pocos días atrás de participar en una violación colectiva en una discoteca en Italia en el 2013. Por otro lado, en días pasados se filtró la primera fotografía del brasileño en la penitenciaría de Tremembe. Esto está ubicado en Brasil. Donde pasará los próximos años hasta que cumpla su sentencia. Ahora el ex Real Madrid y de la selección de Brasil fue trasladado a otra cárcel. En la cual comparte con más internos que tienen delitos similares. Donde en las imágenes se lo puede ver a Robinho. Puñetiza entre Pedro Pablo Perlaza con el técnico de Barcelona Diego López. Ante esto, la decisión de la estratega de no llevar al ecuatoriano hacia Chile para su debut en Copa Libertadores. A ver, ¿qué es? No lo puedo decir al nombre. Ustedes podrán... No, yo no voy a apropiar. Eso es un error. Pero hay un jugador que está descontento porque no fue convocado. Y lo que estaría queriendo salir de Barcelona. Mencionar que esto es lo que pasó internamente. Ya que lo que andan diciendo es que por un problema de papeles, el ecuatoriano no viajó. En el canal del fútbol, la periodista confirmó que un jugador que no fue citado para el partido de Barcelona ante Cobresal. Ya se quiere ir del equipo. La verdad es que se trata de Pedro Pablo Perlaza. Quien no está contento en el club. Y que ha manifestado su deseo de salir del club. Esto lo dijeron en el canal del fútbol. Que me la saque con el tema. El jugador de Barcelona. A ver, ¿qué es? No lo puedo decir al nombre. Ustedes podrán... No, yo no voy a apropiar. Eso es un error. Pero hay un jugador que está descontento porque no fue convocado. O sea, ahí lo podrán saber a Chile. Y que estaría queriendo salir de Barcelona. La realidad sería una pelea contra el técnico Diego López. Motivo por el cual no fue citado para el compromiso en Chile. Mencionar que, según el periodista Cristian Carrasco. El lateral no pudo salir del país. Mencionar que, pese a que el periodista Cristian Carrasco. Confirmó que el ecuatoriano no pudo salir del país por documentación. Entre las novedades principales, no viaja Pedro Pablo Perlaza. Alguna situación de documentos no le permite estar en el viaje para el día de mañana. El verdadero problema sería la pelea que tuvo contra el estratega. Ya que, en el encuentro contra Macaraz, se lo miró al jugador que no tenía lesión alguna. A diferencia de Aníbal Chalá, Mario Pineda y Cristian Solano quienes están con lesión. Está lesionado el jugador Mario Pineda. Todavía alguna molestia muscular, una contractura. Después de que ya la semana pasada lo habíamos visto trabajar normal. Algo volvió a sentir y por eso será una de las bajas. Aníbal Chalá tampoco se logró recuperar. Viene de una tendinitis rotuliana que no lo deja estar el día de mañana. Bueno mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita, poner en todas, regalarme un super like. Y bueno mis cracks, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, topes y chao.